Estamos casi al ingreso del distrito de Sustanjaya en la Panamericana, donde anoche se generó un enfrentamiento por un grupo de ciudadanos que estaban haciendo estas pintas. Vamos a conversar con Omar de Miento. Señor Omar, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuéntenos. Bueno, el día de anoche, aproximadamente a las 8, 8 y 10 de la noche, nosotros nos encontramos aquí haciendo las pintas correspondientes porque tenemos autorización del dueño de esta fábrica. Tiene una pared larga, como ustedes ven, y otra al lado de la Panamericana. Cuando nos encontramos diagramando la parte de la Panamericana, cuando en eso aparecen los señores, el señor Luis Muñoz García, el regidor actual de la comunidad provincial distrital, perdón, de Sustanjaya, con un grupo de más o menos de 30 a 40 personas que los hemos reconocido, y prácticamente todos ellos trabajadores actuales de la municipalidad. Y aduciendo que ellos también tienen autorización de todo. Pero como nosotros ya habíamos empezado a hacer nuestro trabajo, empezaron a trabajar acá, en esta parte de acá, y nosotros continuamos haciendo, y nos pedían que nosotros mostráramos documentos, a lo cual nosotros también les refutábamos, y que también mostraran eso con su autorización. Toda vez que no nos mostrábamos, nosotros continuamos pintando, haciendo nuestras pintas acá del señor Henry Muñante, y en una de esas actitudes, el señor de la universidad que se encontraba al ingreso de esta pista, se acercó hasta acá, un poco matonescamente, buscando un cierto problema, diciendo que por las puras huevas, que están pintando eso, porque yo igualito lo voy a borrar. A lo cual yo le refuté y le dije, mira, sabes que larga de acá y no vengas a fregar. ¿Quién fue que le dijo eso? El señor Luis Muñoz García. El regidor. Toda su gente estaba en esa partida, y él se le dijo, contentemente está acá, buscando un poco ya la camorra, y le dando un crédito, diciendo que por las puras huevas, se me está pintando porque yo se lo voy a borrar. Este señor yo me pregunto, ¿qué se siente acá? Un impotente, porque están en el poder, quieren hacer lo que le da la regalada gana. Yo lo entiendo, sinceramente, parece que yo he entablado ya la demanda correspondiente. ¿Qué pasó? Usted le increpo por su contorno. Yo le increpo y el señor me dice, yo le digo, tárgate de acá, no vengas a fregarle. Entonces el señor regresa, me dice, ¿qué mierda tiene? Se me viene, entonces me pecha, y en una vez que me pecha, yo conozco un celular en la mano, agarra y me mete un puñete acá en la cara. Yo quito un poco, pero también me logró impactar, haciéndome agotar los celulares, a lo que ya intervienen la gente de ambas partes, mis compañeros, mis amigos, y tanto los compañeros de ellos que estaban acá. Uno de ellos, bueno, para curar cacharrón, puso la calma, dijo, por favor, discúlpenlo, miren, no es la manera, porque él ha venido a provocarlos a ustedes. Discúlpeme, por favor, ya esto no voy a volver a repetir. ¿De parte de ellos? De parte de ellos, de popular cacharrón, que se vio de ahí calapita de la podre. Bueno, le entendimos, y le dijimos que, ¿cómo, qué manera? Mi compañero, mis compañeros que son jóvenes, bastante jóvenes, le dije, para los señores, esta clase de residuos tenemos en nuestra municipalidad. ¿Qué ejemplo nos dan usted a nosotros? Estamos haciendo una campaña electoral libre. ¿Presentó ya usted la denuncia? Ya he presentado la denuncia, en este momento ya me estoy dirigiendo a la policía, porque el día me dijeron que el anterior oficial no había dejado el cuaderno para anotar el número de oficio y me han hecho regresar el día de hoy. Anoche también regresé, también me dijeron lo mismo, pero en este momento voy para luego ya dirigirme a la fiscalía para estar en la denuncia oficialmente. Porque creo que personas como esta hay que ya llevarlas a donde tienen que ir, al extremo, a la legalidad, para que puedan responder por sus acciones. Yo no sé qué pretende este señor, una vez más, como todo el pueblo de Sudajaya se va a estar dando cuenta, la ambición de querer estar en el poder, la ambición de querer permanecer sin hacer prácticamente nada por nuestro distrito, nuestro distrito de total abandono. ¿Están decepcionados? ¿Están decepcionados? Totalmente, totalmente decepcionada acá la gente de Sudajaya. Yo no digo que voten por gente muñante, pero yo pienso que ya es tiempo, ya es tiempo de que Sudajaya caiga cambios, porque nuestros hijos prácticamente ya son jóvenes y están viendo siempre a las mismas autoridades que tienen en abandono, en absolutamente abandono, en nuestra municipalidad, en nuestro distrito, ¿no? Vean ustedes la Panamericana, es una asquerosidad, una asquerosidad por donde transitan todas las personas que vienen de Lima, de la capital república. Y es más, también estos señores el día de Anoche ya tenían las puertas del estadio municipal abiertas, donde se entraban y sacaban los baldes de agua para solas, para ferrar sus pinturas. Utilizaban la propiedad y la municipalidad. Utilizaban la propiedad y la municipalidad en altas horas de la noche para hacer su protetismo político, ¿no? Y, como les repito, estamos aquí para hacer frente a esta situación y no vamos a permitir de ninguna manera que este señor, en todo caso, si son comandados por famosos pechitos, entonces van a tener que responder, van a tener que responder. Esta es la desesperación a la cual están llegando estos señores en este momento y que el pueblo de Sudajaya se da cuenta que ya es tiempo que aquí en Sudajaya haya un cambio y que no continuemos con este tipo de personas y mucho menos con este tipo de personas agresivas o prepotentes que lo único que quieren es meter el apetito del poder de grupo o de personas. Ok. Bien. Declaraciones de Omar Reyes de este enfrentamiento que se generó anoche por el tema de las pintas. El grupo de Julio Pecho y agredieron a Omar Reyes quien estaba realizando esta pinta, Henry y Rocky. Gracias. Gracias. Gracias.